Y vamos a hablar acerca de esta campaña que está en plena vigencia en todo el territorio nacional y consiste justamente en una dosis de un medicamento en particular para que poder erradicar justamente los parásitos. Vamos a recordar nuestro número de teléfono para que nos puedan escribir al WhatsApp. Y es el siguiente, anoten por favor 0982-779919 y ya pueden ponerlo en su agenda, WhatsApp de Vive la Vida. Entonces cuando hay un tema que les interesa ya se pueden comunicar con nosotros, 0982-779919. Estamos con Sonia Ábalos, ella es jefa del Departamento de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y vamos a poder administrar esto a nuestros hijos. ¿Qué tal? Buen día Sani, gracias por el espacio. Realmente la campaña de desparasitación se está llevando en su quinto año. Es una campaña que se realiza conjuntamente con el Ministerio de Salud y con la cooperación de OPS. Cada año estamos recibiendo aproximadamente 1.202.000 de dosis de donación que se distribuye en la semana de la campaña de desparasitación ya a los niños. Te quiero comentar un poco que esta campaña empezamos a trabajarlo ya desde el mes de enero, cuando llegan los antiparasitarios al país. Y posterior distribución porque debe llegar a todos los rincones del país. Y eso lleva su tiempo. A través de las instituciones educativas están haciendo... Sí, se trabaja con el Ministerio de Salud. Un agradecimiento especial a las profesoras, las docentes, que son las que administran el albendazón a los niños en las escuelas. ¿Este permiso de los padres es un requisito? Es un requisito todavía hasta el momento, verdad, la autorización del padre para que reciba a su niño, ya que hay algunas oportunidades que los niños ya reciben en sus servicios de salud o por su pediatra. Entonces necesitamos que tengan la autorización. Realmente el primer año habíamos alcanzado apenas el 72% de cobertura a nivel país. Ya en los siguientes años llegamos a 90, 96 el año pasado, por ciento de cobertura. La población objetiva es del primero al noveno grado, aproximadamente entre 6 y 15 años. Doctora, con relación a esto, porque se tiene que hacer todos los años, porque los parásitos pueden volver a ingresar al organismo. ¿Cómo ingresan estos parásitos? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Y cuál es el daño que producen y también los síntomas? Así mismo. Nosotros continuamos con esta campaña porque justamente, como vos lo decís, puede reincidir lo de la parasitosis. La transmisión es fecal oral, eso quiere decir que entra por la boca, con los alimentos, con la mano. Y es muy importante trabajar entonces, no solamente con la administración del albendazol, que es solo un paso para prevenir lo que es la parasitosis intestinal. Ya estoy, dice la pastilla, ¿verdad? A vendazol. Quiere protagonismo. Ahí está. Se toma una pastillita. Sí, una pastillita. Y tenemos que también enseñar a nuestros niños, a la familia, a la comunidad, los hábitos saludables, de lavarse las manos antes de comer, de lavar bien los alimentos, de usar calzados, ya que también puede ingresar a través de la piel, el cebollita. Doctora, ¿y con relación a las familias que pueden también acompañar esto? En el sentido que si los chicos nomás se desparasitan y no los adultos se pueden volver a contagiar. Sería importante que los adultos también acompañen si pueden, ¿verdad? Sí, eso es muy importante lo que decís, la desparasitación familiar. De hecho, que en los servicios de salud del ministerio tenemos también el albendazol en forma de ampollas bebibles, que son para los más pequeñitos, menores de 6 años. Justamente una de las formas de controlar es la de matriculación, por eso tenemos nuestra población meta, matriculados del primero al noveno. O sea, los más pequeñitos no entran. Y les invitamos a que vayan a los servicios de salud para que reciban su albendazol en forma de bebible. Y la familia. ¿Cuál es el daño que producen estos parásitos? Bueno, los daños a largo plazo sobre todo es la anemia, que ustedes saben que puede producir problemas en el aprendizaje, un déficit intelectual. Después está la desnutrición, que también va de la mano de la parasitosis. El niño es un niño que está decaído, sin ganas. Y finalmente, si no, es una, como dije, es una estrategia para disminuir la parasitosis. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia. A ver, Amparo. Buenos días, vive la vida. Quisiera saber si hay veces que aparecen en los niños manchas blancas. ¿Será que es por culpa de los parásitos? Es una creencia muy, ¿verdad? Introducida en nuestro país, lo de las manchas blancas. ¿Y es o no? Podríamos decir que finalmente sí puede ser. Porque la parasitosis produce una vitaminosis que finalmente lleva a una despigmentación de la piel. Pero no 100% que el hecho que tenga manchas blancas sea parasitosis. ¿Pueden ser ojo también? Puede ser por el sol que tenemos, que los niños juegan mucho en el sol, entonces tenemos muchos problemas de la piel. Pero sí chequear y hacer la prevención anualmente de la desparasitación. ¿Más preguntas? Buen día, tengo un bebé de un año siete meses. ¿Qué tipo de antiparasitario le debo dar? Sí, para los menores de dos años se recomienda el Mebendazol, que también tenemos en los servicios de salud, o el Metronidazol. Menores de dos años, entonces reciben el Mebendazol o Metronidazol. Más de dos años ya pueden recibir el Albendazol en los servicios y a través de la campaña los comprimidos. ¿Qué puede ser en el privado o en el público? Porque ustedes están ofreciendo en forma gratuita. Realmente la campaña está... la población que abarca son escuelas públicas y subvencionadas del país. Las privadas todavía no han ingresado, pero pueden acudir a los servicios de salud. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas? La última. Buen día, mi nena tiene 14 años, tiene mucho dolor de estómago y no quiere comer y no quiere comer y se le junta agua en la boca. ¿Será que tiene paracitosis? Bueno, uno de los síntomas justamente de la paracitosis es el dolor abdominal, ¿sí? Entonces puede ser paracitosis. Entonces le recomendamos un tratamiento para la paracitosis, que puede ser el Albendazol. Ya cuando hablamos de tratamiento, puede recibir hasta 5 dosis de Albendazol, uno por día y entonces ya todos los síntomas deben desaparecer. Doctora, ¿y esto solamente se da en personas con características delgadas o puede ser una persona gordita que tenga parásitos? Igual, una persona que tenga peso normal o sobrepeso puede estar paracitado. Tenemos varios tipos de parásitos. La yardia en nuestro país es muy frecuente, o sea, la incidencia es alta de yardiasis. Bueno, muchísimas gracias. Para más información, ¿cómo se puede hacer, doctora? Sí, está disponible, ¿verdad? La dirección de Niñez y Adolescencia, donde pueden, ¿verdad? Llamar a informarse sobre la campaña. Y también en el Ministerio de Educación, ya que ellos son nuestros brazos extensores. Y agradecerles realmente al Ministerio por el trabajo tesonero que realizan, ya que sin ellos no vamos a poder lograr el éxito de cada año. A la familia, a la comunidad, que es la que nos apoya. Y les quería comentar que la campaña de paracitación es todo un éxito. Traje imágenes que lastimosamente no pudimos pasar del lanzamiento en cada región sanitaria, donde es realmente una fiesta. Una fiesta, la campaña de paracitación y esperemos que aumentemos cada año nuestra cobertura. Bueno, y ahí ya con el saludito de Albenzadol. Albendazol. Albendazol, justamente el medicamento y ahí le tenemos haciendo así. Ustedes también tienen que participar de esta campaña para lograr la desparacitación. Lo que pasa es que el albendazol quiere decir algo. Ah, habla también, pero no tiene micrófono el albendazol. Albenzadol, no te vamos a escuchar. Chao, Roma. Bueno, muchísimas gracias.